Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó la cancelación del toque que hay en San Pedro Sula y en Chiloma, el toque de queda, siendo hoy el último día con esta restricción de horario. También asegura que los índices de violencia cesaron, sin embargo, se reforzarán las calles de ambos municipios con elementos policiales, resguardando a cada ciudadano. El toque de queda se está aplicando solamente en los municipios de San Pedro Sula y Chiloma y en los dos se suspende. Hoy es el último día, así que mañana el toque de queda en estos dos municipios queda totalmente suspendido. Y vamos a anunciar esta estrategia para que la sociedad hondureña lo tome con normalidad. A partir de la fecha, una nueva modalidad de patrullaje se está implementando a nivel nacional, que son los vehículos sin caracterización policial. Estamos hablando de vehículos que no tienen pintura de la policía mundial. Son patrullas hipógnicas que van a estar desplazando a los largos y anchos del país, donde estarán al mando de un oficial y estarán conformados por cuatro millones de las patrullas. Estas reciben el nombre de Imperfector.